¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Apareciendo a Yara tras la sesión que le proponía el jugador Villegas No, no, no Villegas Vargas Otra para Villegas Y con el Chávez muy cerca Además que no se subió a la reja Dino Villegas Se empieza a perder Esos balones José Pablo Monreal se le puede poner todo cuesta arriba A Cobreloa Está basando mucho su juego Está abusando ese pelotazo frontal A un exor El hombre del ambiente que vivía acá En el fútbol italiano Acá estaba apareciendo sobre el medio terreno Otra vez el equipo de San Felipe El Geraldino Valdivia Villegas Presiona Salcedo Va Villegas Ofensivas Y de cierta forma ha generado peligro Por el lado de Unión San Felipe 100% de efectividad Llegó una vez Convirtió Proyectado por allá Intentando Y Garcultor Sigue a asociarse Villegas En corto Balón por fuera Este es Valdivia Tres es Valdivia Tres es Valdivia La intención le salía sobre Banda Sur Mira como sale Valdivia El juego en el fondo Y llegas la sociedad con Valdivia ¿Cuántos puntos tiene Temuco? ¿Cuántos puntos tiene San Felipe? Ya me lo confirma Acá de repente tocando Villeguita ¡Ojo con esta! Salida con Villegas Se muestra a Marcucci por el periodo individual El lateral izquierdo de Luni-Uni Balón rasante Y ojo que se mete otra vez Úñiga A Córdoba Y ojo con esas transiciones Defensiva Ojo acá también con el ascenso de Villegas Soltó para Martini que se cambió de banda Complicado Muy complicado Muy complicado Villegas El ejemplo está muy cercano Recordemos lo que pasó la temporada pasada con Joaquín